Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el futuro circuito urbano de Hanoi y bueno, como sabemos el circuito de Hanoi va a estar listo a principios de 2020 y el circuito urbano de Vietnam está ante su última fase de preparación y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el próximo año en Fórmula 1 se va a estrenar el Gran Premio de Vietnam el circuito urbano de Hanoi será una de las nuevas citas del calendario más largo de la historia de la máxima categoría que con 22 grandes premios marcará un nuevo récord el próximo año y bueno, el dicho Gran Premio de Vietnam se va a celebrar el día 5 de abril de 2020 será la tercera carrera de la temporada en la actualidad el circuito de Hanoi está ante su última fase de preparación para poder albergar una carrera de Fórmula 1 y cumplir con todos los requisitos que pide la FIA a todas sus sedes bueno, esta pista urbana va a tener 5607 metros y contará con 19 curvas con la anécdota de que algunas de ellas han sido creadas específicamente para conmemorar alguna zona histórica los organizadores esperan que todo esté preparado a principios del próximo año y más concretamente para el próximo mes de enero bueno, el CEO del Gran Premio de Vietnam, Le Ngoc Chi, habló del trabajo que se realiza actualmente en la ciudad de Hanoi y esto dice es un circuito urbano y hay que ajustarlo a las condiciones geográficas reales del área y asegurarse de que cumpla con todos los requisitos de la FIA y la Fórmula 1 bueno, por último y como dato extra se espera que los pilotos puedan llegar a alcanzar grandes velocidades grandes velocidades puntas que ronde los 335 kilómetros por hora, quiero decir en la recta de atrás que, bueno, se encuentra entre las curvas 9 y 11 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao